Son los que buscan hacer un retiro parcial, mientras los otros tres buscan hacer un retiro total de estos fondos. Una votación que se dio con siete votos a favor de la oposición y que va a permitir que en el Congreso Nacional continúe tramitándose estos proyectos. Lo que viene ahora es que durante las próximas sesiones de la Comisión de Constitución, la próxima semana, se va a continuar discutiendo este proyecto en particular. Se van a continuar escuchando a expertos en esta materia para que luego a fines del mes de septiembre se realice la votación en particular y con esto se pueda pasar a votar este proyecto en la sala de la Cámara de Diputados. Recordemos, hace pocos minutos entonces se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados con siete votos a favor, siete votos de la oposición y seis votos del oficialismo en contra. La idea de legislar estos proyectos que buscan entregar una nueva posibilidad de retirar fondos de las AFP. Más detalles y toda la información completa, por supuesto, en la edición de Tele 13 Central. Buenas tardes. Santander. Sodima.